¿Qué pasa con el desempleo? Y esto supone que el enero del año pasado era el 5%, o sea que se ha incrementado en forma muy importante. Por más que en la Secretaría del Trabajo nos quieran decir que eso es lógico y que es normal porque eso siempre pasa en enero, porque son los temporales los que salen y demás, la verdad es que hay que reconocerlo. Pero el desempleo está incrementándose, al contrario de lo que se suponía que iba a ser este gobierno, el gobierno del empleo. Y lo que estamos encontrando es que efectivamente hay un problema muy grande. Y el problema muy grande además es que se trata fundamentalmente de los que están desocupados es entre 14 y 30 años. ¿Y esto qué quiere decir? Muchos de ellos, una proporción importante, tienen hasta la secundaria hecha o no han terminado secundaria. Pero la otra proporción muy importante son gentes que tienen más que la secundaria, que tienen la preparatoria, que son bachilleres y que además tienen grados universitarios. Esto es terrible para el país. Porque claro, en esa situación la verdad es que si nosotros siempre estamos abogando porque la educación es lo que importa, porque eso es lo que va a desarrollar el país y además les va a crear a ellos una vida mucho más completa y las expectativas se cumplen, la verdad es que ni siquiera ahí se les está dando la oportunidad de decir sí, hay que estudiar, eso es lo que tenemos que hacer, el país requiere eso. La verdad es que no hay empleos. Y claro, ¿por qué no hay empleos? Cuando nosotros empezamos a ver cuál es el problema es que México no está creando las industrias necesarias, no está creando algo que los países desarrollados tienen muy claro. En este momento, sobre todo a partir de finales del siglo pasado, los años 90, los países están entrando en lo que se está llamando economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento. Y eso tiene como base fundamental justamente el conocimiento. Quiere decir que la población tiene que escalar mayores niveles de escolaridad, pero al mismo tiempo tiene que haber las industrias que puedan captar a esa fuerza de trabajo. La verdad es que cuando vemos los datos de industria, por ejemplo, de manufactura, pues solo el 15% de toda esta población ocupada está trabajando en la industria. La mayoría está en servicios, que nosotros sabemos muy bien, los servicios son aquel sector en donde muchos de los que no pueden encontrar en ningún otro lado se van a los servicios, pero es improductivo los servicios en general, son improductivos. Entonces, claro, se van ligando toda esta serie de cosas y lo que estamos dando es un panorama realmente bastante complicado, bastante, digamos, oscuro, la verdad, no podemos hacerlo de otra manera. Y entonces, claro, no es la pobreza aumentado, o sea, la verdad es que todo esto ha creado mucha más pobreza, además reconocido por el propio gobierno, eso sí lo reconoce. Y entonces, claro, ¿qué es lo que se espera de los jóvenes? Pues los jóvenes no es que todos se vayan a ir al narco, pero la verdad están muy desesperados. Entonces, no es culpa de los jóvenes, es culpa de un proyecto nacional, de un proyecto económico que no está funcionando. Es un proyecto neoliberal que se echa a andar desde Miguel de la Madrid, que continúa, por supuesto, con Carlos Salinas y además que pensábamos que el cambio, ¿verdad?, de partido iba a dar lugar a una nueva propuesta económica, un nuevo proyecto de nación. Y la verdad es que han seguido, o todavía mucho más insistentemente, en la apertura comercial, en la privatización, etcétera, etcétera. Y además no se ha creado ninguna expectativa para la población. Ese es el gravísimo problema que estamos enfrentando. Entonces, a mí me parece que seguir por el, por como estamos, seguir así, lo que va es a crearse mayor pobreza, se va a crear mayor desempleo y además el problema, si la migración había más o menos funcionado como una válvula de escape durante un tiempo muy importante hasta ahora, en este momento en donde la crisis es mundial, la crisis es global. Normalmente los migrantes cuando van a un destino determinado es porque tienen trabajo. Y laесп vilaper se enfrentó a capacidad de morir, sobre la ideas raccopo. ¡Ese es, sí, 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 sí! Oh, hey me parece que hay que cenargen más o menos allá. Tenemos que hacer, carajo también en varias partes bas SocialACN complexas. Pero hay que hacer una% mines. Y esto no está dado el día, muchas veces ahí. O Pure decrease para joint garmentaje. Más información es que también y tierras de pantalla,